Señores, solamente para avisarles, tú que eres yo va a seguir, así que únete a Premium para apoyar el proyecto, pero tenemos otro proyecto adicional que se llama Ya No Quiero Ser Adulto, un nuevo canal porque el de aquí está demonetizado, así que únete, es un programa conducido por dos adultos donde hablamos de que ya no queremos ser adultos. El nuevo canal va a estar en la descripción del video, te suscribes porque hay video todos los lunes a las 6 de la tarde. También tenemos Instagram y TikTok, que es Ya No Quiero Ser Adulto, guión bajo, nos puedes seguir en todas las redes sociales, así que esperemos que nos apoyes en este nuevo proyecto. ¡Apóyanos, por favor! Hay un caso que vamos a revelar de una patrulla de la Marina Peruana que está a punto de atacar a una base de Sendero Luminoso en el año 83 en Pucalpa, cuando de pronto se dan cuenta que ese grupo que iba a atacar, a esos militares que iban a atacar a esta base, a los terroristas de Sendero Luminoso, de repente se dieron cuenta que no eran 18, sino eran 19. Uno se ve infiltrado. Entonces, cuando vieron, ese uno había copiado la cara, el cuerpo, la ropa, todo, de uno de los, de uno de los de la Marina. Pero esto es lo que me está diciendo, es de película. Y agarra el capitán y dice, no, 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 no se ha hecho algo. No, pero por favor, no, no, no. No hay documento clasificado, doctor. ¿Sabes lo que me dijo? Se lo regalo a usted. ¿Ah, sí se lo dio? Me lo dijo. No podía creerlo. Pero no entiendo, usted lo necesita más que yo. Y ya es tiempo que la gente sepa la verdad. Esto hay que investigarlo. Esto hay que investigarlo. Y ahí intervino, me acuerdo, el Ministerio Público hizo un análisis completo y descubrió que eran un fraude. Por eso que yo cambié la opinión. Y la gente, pero ¿qué pasa? Cuando yo dije que era falso, me estaban metiendo con el negocio de ellos. Claro. Es un negociazo. Entonces, por eso que Mausan empezó a atacarme. Pero ¿usted cree que sí, de repente, seres de otro planeta han llegado acá hace muchos años? Como te dije, sí. Pero que viven acá. Están entre nosotros. Y no es una, son muchas civilizaciones. Antes de presentar al invitado, quiero presentar a los pisadores oficiales del canal. ¡Pero y macho! Un fuerte aplauso, por favor. Si a ti te gustan las apuestas deportivas, métele ahí un picantito. Parimax es la mejor plataforma. Ahí tú puedes apostar, todo lo que tú quieres más. La plataforma es amigable. Y para ustedes, que no se lo merecen. Parimax me ha dicho Chiquihilo. Chiquihilo, a tus seguidores les vamos a dar un código, un bono, un código de descuento, que es el código Chiquihilo. Si tú entras a la página, que está acá en la descripción del video, te registras. Y usas el bono Chiquihilo, vas a obtener 100% adicional de tu primer depósito. Y si lo usas por segunda vez, en tu segundo depósito, vas a obtener 20 soles free bet. Ojo, no puedes usar los dos bonos a la misma vez. Así que nada muchachos, si a ti te gustan las apuestas deportivas, métele tu picante hermano con Parimax. Un fuerte aplauso, por favor. Aquí están como están y sean bienvenidos al programa más infravalorado de todo el YouTube Perú. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Tú quieres yo! El día de hoy, señores, tenemos un invitado especial. Hemos visto ya en otros programas, pero tenía que estar aquí en Tu Quieres Yo. El día de hoy, esta persona es un doctor. Esta persona está relacionada con temas paranormales. Además, con seres de otros planetas. Le dicen el cazafantasma peruano. Con ustedes, el doctor Anthony Choy. Un fuerte aplauso, por favor. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo quiero hablar también así. Me gusta también. Se ven. Es que ese es el tonito. El tonito para la seguridad del caso. No, gracias. Gracias, Chiqui, por estar aquí. Yo la verdad he venido porque... Siempre paro acá, la verdad. Siempre paro acá, la verdad. ¿Ah? Es que siempre paro acá yo. Ah, ya, está bien. Gracias por estar aquí. La verdad que yo he venido más que todo porque tu programa se llama Si Quieres Choy. Si quieres Choy, aquí estoy. ¿Tú quieres Choy? ¿Lo cambiamos? Ah, no. Si quieres Choy, me equivoqué. Disculpa. ¿Tú quieres Choy? No, gracias. Gracias por venir, Chiqui. Para mí un gusto, un placer estar aquí. Y bueno, para conversar un rato con toda la gente brava y ardiente que te sigue. No, no, no. Gracias por invitarme, doctor Choy. La verdad, me fue un poco lejos tal Seda. Un poco lejos. Pero llegué, llegué. Sí, no hay problema. Te dicen el cazafantasma. ¿Cómo tomas este apodo? Bueno, la verdad que yo me entero que me decían así, ¿no? Que me dicen así. Yo cuando empecé a investigar estos temas hace ya, pucha, hace 24 años, yo empecé y sigo con el mismo norte. Es buscar la verdad. Llegar la verdad de las cosas. Yo busco dinero nada más, doctor. Yo he visto que la generación Z hace eso. Sí. Entonces, supongo que la mayoría de la gente que está metida en el tema del paranormal en las redes, sobre todo, quieren monetizar. Sí. Y la verdad que a mí nunca se me pasó eso por la mente, ¿no? Mira, yo te digo, yo soy abogado y todos los abogados, pues, lógicamente, quieren ejercer su oficio para su profesión para ganar dinero, como todo normalmente, ¿no? A mí nunca se me ocurrió eso. Yo me quería llegar a la verdad de las cosas. Puesto que un poco dejé el derecho. Porque el derecho busca la verdad legal. Claro, porque es un poco paradójico buscar la verdad y ser abogado, ¿no? Entonces... No, en realidad debería ser lo mismo. Debería. Pero claro, pero lo que pasa es que hay una diferencia entre la verdad real y la verdad legal. La verdad legal es que tú tienes que demostrar que tu patrocinado es inocente, así sea culpable. Ah, ok. Así tienes que adecuar todo. O sea, si yo soy culpable en algo y... Tú me estás contratando. Y yo te contrato. Tú tienes que defenderte y demostrarte que eres inocente a pesar de que seas culpable. Esa es la verdad legal. Ah, ok, ok, ok. Mientras la verdad... A mí no me gusta. La verdad real. O sea, ¿existen los extraterrestres? ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Existe Dios? Esa es la pregunta que a mí me... Sí, me la he buscado. Y yo creo que para mí ya me las he respondido. El problema es que cuando lo digo, a veces no sé si la gente podrá alcanzar a entender lo que yo estoy tratando de decirle con respecto a esto, ¿no? Entonces, su definición es como que yo busco la verdad. Realidad, porque los hemos visto en muchos casos, doctor Choi. En esto usted sabe que lo vamos a hablar más adelante. Sí, sí. El tema de los paranormales, el tema de seres de otro planeta. Sí. ¿Usted cree que hay seres de otro planeta? No solamente creo, sino ellos ya están entre nosotros. Ya están, sí, sí. Y esto está grabado, queda grabado delante de acá de los jóvenes, la señorita, de todo el mundo. Y mi manager allá, el hijo de Fidel Castro. Que son de otro planeta. Sí, es el hijo putativo. Por si acaso, putativo no es mala palabra, ¿ah? No, significa que es el hijo, el padrastro. Ya. Este, sí, yo, esto te queda grabado. Es totalmente convencido, mi querido Chiqui, de que ellos ya están entre nosotros. ¿Y desde cuándo? Desde siempre. O sea, usted, a ver, porque yo quiero, porque en este canal también decimos la verdad. Buscamos la verdad en este. Está bien, está bien. Pero, o sea, ya usted dice que ya vive entre nosotros. Claro, conviven entre nosotros desde siempre. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Lo que pasa es que, a ver, estamos sobre la base de que la vida existe en todo el universo. Yo soy muy fan. Cierto, o sea, sería imposible, ¿no? Sería imposible que seamos los únicos. Me daría mucho miedo ser los únicos en este universo. Y también, eso también sería alucinante. Sería alucinante. Que no, que haya mucha vida y que no haya ni una vida, que solo nosotros. Entonces, sería igual de loco cualquiera de los dos extremos. Ya, pero, o sea, hay vida. Y es tanto así que la NASA, que la Agencia Espacial Norteamericana, manda cohete, manda todos sus artilugios mecánicos, etcétera, para buscar vida. Entonces, ellos parten sobre la base de que hay vida y que hay que buscarla. Bueno, la pregunta es, si ellos ya están entre nosotros. Claro. Esa es la gran pregunta. Yo digo, si están entre nosotros. Ahí viene el tema, y si están, porque no lo vemos. Hay una frase de un premio Nobel de química, Francis Crick, que decía que la había sido sembrada aquí. Y había otro científico, Enrico Fermi, que decía, bueno, y si están, ¿dónde están? Que no lo veo. Claro. No, yo quisiera verlos acá, pues, en Villa El Salvador o en... No creo que llegue tan bajo. Tan bajo pueden llegar los seres de otro planeta. Los correrían. Sí, no. Si yo fuese un ser de otro planeta, yo no diría, oye, ¿para qué voy a ir a Villa El Salvador? No, porque acá en Villa El Salvador hacen las mejores cachangas de Lima, por ejemplo. Uy, mira. No es cierto. Buenas, he visto, el otro día me vine acá, me comí una cachanga con plátano, cachanga con fresa. Una de las mejores pollerías de Lima está en Villa El Salvador. Eso es muy cierto. La del Juan, ¿cómo se llama? Don Juan. Don Juan, qué rico cocina. Uy, acá en Villa El Salvador tenemos muchos poños. Uy, voy a decir, yo haría publicidad, pero el municipio no me paga. Ah, bueno. Si no, yo haría publicidad. Vengan a visitar Villa El Salvador. Bueno, volviendo al tema, este, ¿dónde están? Que no los veo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí viene el tema que voy a tratar de explicarlo de una manera muy rápida, muy sencilla. Estamos, tú pones acá a un hombre y vamos a decir un peruano y acá por eso un africano. Ok. Un hombre, un peruano. Un africano. Un suizo. Un peruano o un chino. Pueden ser diferentes, diferentes culturas, hablan de diferentes cosas, pero son humanos al final. Son humanos. Al final son humanos, ¿no? Tienen la misma formación, son del planeta Tierra, etc. Pero si tú paras, pones frente a frente a un ser humano o un extraterrestre, la pregunta es, ¿el extraterrestre es superior, inferior o es igual que a ti? Claro, no se sabe. Porque como es, tiene otro planeta, qué nota, cómo se habrá formado, no se sabe. Entonces vamos a plantear la posibilidad de que sea superior, inferior o igual. En cualquiera de los tres casos, yo lo que digo, y esa es mi opinión, que es superior. ¿Por qué? Porque están aquí. De momento que han podido viajar de tanta distancia es que son superiores tecnológicamente. Entonces los venezolanos son superiores a nosotros, porque han venido de lejos. Ah, sí. Han venido de lejos acá, caminando, ¿ah? Pero no en partido volado. No en, exacto. Esa es la gran diferencia. Ok, ahí es una gran diferencia. No han sido teletransportados. Exacto. O sea, claro, usted me dice... Aunque algunos se teletransportan al INSEE, pero es otra cosa. Usted me dice que, claro, que a veces la NASA busca afuera cuando ya está adentro, ¿no? Ya están adentro. Esto es como una similitud de los barrios que ponen rejas para los choros, pero los choros están adentro, ¿no? No hay mejor metáfora que la que tú has empleado, te juro. Buena, buena, chica. Un fuerte aplauso, por favor. La agarró en una, la agarró en una. Claro. Así pasa. Entonces, la NASA dice, vamos a buscar, ya están adentro. Claro, ya están adentro. Tanto así, que acuérdate que hace como un mes, mes y medio, salió la noticia que el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Dijeron, ¿no? Ya están aquí y hemos agarrado a OVNI con resto biológico. Ya lo declararon, ya lo declararon. Eso queremos hablarlo más adelante porque es un tema que me apasiona a mí. Sí. Pero bueno, para redondear la idea, ¿ya? Entonces, son superiores. Ya. ¿Un año superior es? ¿Diez años? ¿Mil años? ¿Un millón? No sabemos. No sabemos. Pero son así. O sea, no es igual, es así. ¿Ya? Hay una relación de desigualdad, superior e inferior. Ahí viene, y ahí viene el rollo por lo que quiero, porque he hablado todo este palabreo para decirte esto. Es una relación paternal de papá con su hijito. O sea, lo cuida el hijito, ¿no? Claro. Es una relación de científico, haciendo experimentos, agarran un cubo y lo abren esto, lo investigan. Claro, como que está. Hacen lo que es el cubo, el cubo y 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 el cubo. Pero para ellos es normal, ¿no? Es una relación de un hombre con una hormiga que está en su jardín, ni le da bola, lo pisa. Claro. Entonces, no se sabe. O es una relación de un hombre con una hormiga que lo pisa o un hombre con una mascota que lo cuida, ¿no? Claro. Algo así. Así es. No sé, todos sabemos. No sé. Pero están entre nosotros. Y ahora, ¿por qué y cómo no los vemos? Y viene lo segundo. Porque se camuflan. Se camuflan. Se camuflan. Lo que se ve en las películas que adoptan la forma de... Yo he hecho varias investigaciones, mi querido Chiqui. Hay una investigación justamente que lo hablaba acá con mi productor, con Toñito, que hay un caso que vamos a revelar de una patrulla de la Marina Peruana que está a punto de atacar a una base de Sendero Luminoso en el año 83 en Pucalpa, cuando de pronto se dan cuenta que ese grupo que iba a atacar, a esos militares que iban a atacar a esta base, a los terroristas de Sendero Luminoso, de repente se dieron cuenta que no eran 18, sino eran 19. Uno se ve infiltrado. Entonces, cuando vieron, ese uno había copiado la cara, el cuerpo, la ropa, todo de uno de los... De uno de los... De la Marina. Pero esto es lo que me está diciendo, es de película. Claro. Yo le dije exactamente... Oiga, mi capitán, al pata, al militar, me dijo esto. Esto es de película, Leo. Usted, denme una prueba de qué se ha pasado. Me queda mirando y me dice... Voy a confiar en usted, señor. Le agarra, se para, abre su cajón. Y saca unos documentos. Me dice... Aquí este documento oficial de los militares está descrito todo lo que ha pasado. Que un ser que duplicó a todos los... O sea, lo se camufló. Se camufló. O sea, adoptó la forma de... Y al final de este incidente, cuando camufló al mismo capitán, o sea, adoptó la cara, la forma, ¿no? El capitán. El capitán agarró, le puso su revólver en su arma de reglamento. Dijo, a ver, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y el pata, que era una copia de él, como se divirtió en el espejo, lo quedó mirando y se ríe. Todo así, irónico. Ah, era una copia de él mismo. De él mismo, del capitán. Misma escena de JB, así, en el espejo. Igualito, igualito. Le disparó en la cabeza el capitán. ¿Qué crees que pasó? Se murió él, no me digas. Nada. Ah, no. La bala se chorreó. Ahí todos se quedaron así. Y inmediatamente le tiraron todo el plomo que te imaginas. El ser se fue corriendo. Y a los cinco minutos vieron un ovni que avanzó y se elevó y se fue hacia Brasil. Entonces yo le digo, capitán, ¿y esto? Mire, lea. Ah, o sea, ¿sabían que se iba hacia Brasil? Claro. Y en el informe decía todo. Era un informe oficial. Firmado por el capitán, por los oficiales. Yo le digo, mi capi, favorcito, ¿puedo irme yo acá a la esquina nomás y le saco una copia? No le voy a enseñar a nadie. Una copia, para mí nomás. Y agarra el capitán y me dice, no, 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 señor Chávez. No, pero por favor, no, no, no. No hay documento clasificado, doctor Chávez. ¿No es lo que me dijo? Se lo regalo a usted. ¿Ah, sí se lo dio? Me lo dijo. No podía creerlo. Pero no entiendo. Usted lo necesita más que yo. Y ya es tiempo que la gente sepa la verdad. Ahora, no, yo soy un poco agnóstico. Está bien, está bien. Un poco agnóstico. ¿No será que el capitán se transformaba él mismo? Porque yo conozco, tengo un amigo Lucho que hubo un tiempo que quiso transformarse. Ya, pero usted operó. Está, está juntando. Ah, ya. Está juntando. Pero de rato a rato es que yo lo veo y es otra persona. Y es otra persona que digo, Lucho, ¿qué pasó? No, pero está más bella, creo. Claro, claro. Entonces pasa. O sea, eso y esos documentos usted lo tiene. Sí, pero por si acaso, porque sé que el servicio inteligente también escucha tu programa. Este, no lo tengo en mi casa, por si acaso. No lo tengo en mi casa. Yo pido garantías porque si yo no aparezco en el siguiente programa, porque esto es algo que yo sí creo, que hay organizaciones que van bien, van sapeando, van investigando. Uf, te contaré, hermano, a mí me han chequeado, me han pepeado. ¿Te han pepeado? Y no han sido peperas. No han sido la gatita, la gatita de Mollison, porque yo hablo ahorita con ella, estamos en su contacto. No, no, qué bueno fuera una pepera. Me hubiera ganado, arguito, ¿no? Pero nada, no, no fueron peperas, fueron otra cosa. Me han seguido autos negros, me han acosado Men in Blacks, hombres de negro. Hombres de negro. Y no era Will Smith. No era, mira, yo. No era Will Smith. Algo parecido a ti, pero. Men in Black. No, pero con lentes oscuros. Lo que parece gracioso, yo lo estoy contando un poco en broma, ¿no? Porque es un poco el chongo. Pero es verdad que es serio. Claro. Han amenazado, han agredido a mi familia. Un laberinto. Ah, entonces sí, es un tema. Sí, muy delicado. Cuando uno habla de estas cosas, hay un tema de chongo, bacán, ¿no? Pero yo en un momento, ¿sabes lo que pasa, Chiqui? Que cuando uno va avanzando en la investigación, al principio es bacán, ¿no? Ah, mira, un ovni por acá, una fotografía por acá, y chévere, ¿no? Tú estás en el Valle Sagrado de los Incas y ves un montón de ovnis que pasan. Una locura. Pero cuando tú empiezas a investigar más y más y vas entrando al tema, ya empiezas a pisar callos, como quien dice. Y con lo que tú mismo dices, hay organizaciones de que no quieres que esto se sepa. Claro. Si pasa en la política, pasa en internet, no va a pasar. Claro, pasa en RTP. Entonces, para más adelante profundizar, vamos a hacer un pimponeo chiquitito. Ya. Para suavizar el tema, porque ya me da miedo. Ya me da miedo. ¿Pero para qué me invitan? Pido garantías sobre mi vida. Cualquier cosa fue culpa del Dr. Choy. Ajá. Comenzamos con el pimponeo, con el Dr. Choy. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Para ti, amigo mío, que no crees en lo paranormal, que más adelante voy a encontrar algo paranormal que nadie me cree. Y yo que soy bien agnóstico, a usted ahorita no le encuentro solución, pero más adelante vamos a hablar. Yo te digo una cosa así. De 10 personas, a 10 les pasa cosas. Sí. A todos. Lo que pasa es que hay gente que es agnóstica y se hace la locura, mira para el otro lado. No, pero a todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Existen los vampiros? Sí. Sí existen los vampiros. Existen. Mira, yo he conocido a algunas vampiresas, un chupetón acá me han dejado. Sí, de lo que te vi es... Yo siento que no... Yo le he dicho a mi esposa, la vampira de Vía del Salvador es. Claro, no crea que es otra cosa. Hay vampiras. Hay vampiras, es la vampira. No, amor, es la vampira de Vía del Salvador. Es más, mira, casi, casi, le ha dejado manchadito nomás. Sí. Casi nomás. Está bien. Escapado. Pero ¿cómo nace? Porque escuché algo que en Barranco pasó algo sobre un vampiro. Bueno, hace unos años atrás se estrenó una película que se llamaba Crepúsculo. Uy, sí, qué guapo el lobo. Se enfrentaban vampiros contra hombres lobo. Claro. Yo pensé que era eso, porque yo había metido muchos años en varios temas de misterio, y nunca había recogido historias de vampiros ni de hombres lobos. No, no era muy aficionado. No. O sea, mejor dicho que investigando diferentes temas, había encontrado duendes, fantasmas, mukis, chuiachakis, carjachas, pistacos. Pero no vampiros y no hombres lobo. Entonces yo pensé que esa película era una ficción, ¿no? Algo que no existía. Hasta que recogí un testimonio de una conocida vidente que me contó de que en la década de los 80, en el Parque Kennedy de Miraflores, había un grupo de gente que se reunía para intercambiar información sobre técnicas de vampirismo energético. Vampirismo energético. ¿A usted no te ha pasado que a veces cuando tú estás con alguien, con un pata o un grupo, estás ahí conversando y sientes que termina la conversación, te paras y estás muy cansado y no tienes por qué es que estés cansado? Ahora, eso me... Hay un vampiro energético en ese grupo. Uy. Justo le iba a decir por qué, porque eso me pasa en todas las entrevistas. Ya. En todas las entrevistas, yo digo, uy, debe ser el invitado que me quite energía. Entonces, alguien de mi producción es un vampiro. Lo que pasa es que hay vampiros. Confirmado. Eso yo lo comenté, te cuento, en History Channel, ¿no? Porque yo vengo participando en History Channel desde el 2014. Y ahora también voy a estar en History Channel este 10 de noviembre. Vamos a estar en varios capítulos ahí. Hemos grabado seis capítulos para History. Pero bueno, sí, sí, existen vampiros energéticos. Entonces, cuando me contó esto de que había gente que se reunía en el parque de Kennedy para intercambiar información, existen técnicas de gente que puede absorber la energía de otra persona. Lo que tú dices de que acá en tu grupo... Puede ser, hay gente que no se da cuenta y absorbe energía de las personas, involuntariamente. Claro. Pero hay gente que sí lo hace a propósito, tiene ciertas técnicas. Entonces, lo que pasaba en la época de 80 es que había una persona que dirigía el grupo... Mucha, tuve una llamada de ganíme. Te voy a contar acá. Sí, porque me estabas coscullando abajo. Yo siento que esos son los hombres de negro que están diciendo... Doctor, yo estoy, está moviendo ahorita. Está moviendo el capítulo. Peligro, 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 peligro. Entonces, yo me contó historias como que esta gente se reunía y sobre todo buscaba niños. Buscaba niños. Porque los niños, según esta teoría, tienen la energía más pura y blanca. Y buscaban esa energía porque dicen que ellos conservaban jóvenes así. Entonces, las historias de Drácula, de que chupa la sangre y se vuelve joven, no están... Claro. ...dejado de la realidad. Ok, ok. No es tan literal como eso, porque yo soy muy fan de las películas de Drácula. Claro. Soy muy fan. Es más, hay una serie en Netflix de tres capítulos que se llama Drácula, muy buena. Ya. Soy muy fan. Entonces, no es tan literal, pero hay. Por ejemplo, hay líderes políticos que cuando salen a hablar, hablan y se alimentan de la energía de él. Igual pasa con el grupo, en la cosita rock. ¿No? Los rockeros tienen esa energía que absorben de la gente y, uh, la potencia. Yo no creía eso, la verdad, pero me dejó pensando mucho hasta que me pasó una cosa, a mí personalmente, que me dijo que lo que me habían contado era real. O sea, ¿qué pasó? Esta señora evidente me contó estas historias que la verdad era bien... Hay cosas que no puedo decirlas aquí, muy terroríficas, ¿no? De cómo utilizaban a veces gente para absorber su energía y hasta que la mataban. Porque iba perdiendo su sangre, iba perdiendo algún tipo de sustancia. Pues eso tiene que ver con la sangre también, claro. Se enfermaban de ciertas enfermedades, cánceres de la sangre, ¿no? En fin, entonces yo le dije ya, bueno, hasta aquí nomás, gracias por haberme contado. Recogí mi cámara y me fui. Ella vivía en Bellavista y tenía que regresar a La Molina donde yo vivo por toda la marina. Estaba yendo por toda la marina y estaba manejando y estaba asustado, la verdad, de lo que me habían contado, ¿no? Y yo decía, ¿pero estos seres realmente existirán o me están inventando un cuento? Estaba manejando y ahora le digo, Dios mío, y si esos seres existen, ¿yo te voy a investigarlos? O mejor no, no me meto porque no estoy preparado, ¿no? Usted quiere ser el Van Helsing. Claro, ¿debo ser el Van Helsing peruano? Yo debo ser el Van Helsing peruano. O el Van Husson nomás, ¿verdad? Por la camisa. Entonces decía, estaba y pregunté a Dios, yo sí creo profundamente en Dios, Dios mío, ¿crees que esto es real? Y en ese momento, chiqui, yo paro en el cruce de la marina con cueva, creo que ahora le han cambiado el nombre de la calle, tengo otro nombre ahorita, bueno, no me acuerdo, pero la marina con cueva. Y en eso yo veo una luz roja que me ilumina así, y estaba con el timón así, yo volteo, y decía mayonesas Hellmans, mayonesas Hellmans, Hellmans. Entonces, Hellmans, ¿qué significa Hellmans? Y ahí me di cuenta que Hell, en inglés, es infierno. Man es hombre. Lo que me está diciendo es hombre infernal, hombre infernal, hombre infernal. Usted hizo una señal. Yo lo tomé como una señal y me dio, porque yo siempre, hay que considerar, yo siempre creo que el universo no da señales. El universo, Dios, no da señales. Yo no digo que mayonesas Hellmans tenga que ver con los vampiros, no digo eso, porque además, se inscribe con doble N, apóstrofe, es otra cosa. Son cosas que uno caminando pasa. Pero uno lo asocié y dije, wow, pero fue casi, Dios mío, ¿estos seren existen? Hombre infernal, hombre infernal. Eso con respecto al lado de los vampiros. Y le pregunté, ¿y si era hombre lobo? Porque nunca había investigado un caso hombre lobo, hasta que hace unos 6, 7 años, me llamó un señor, me dijo, Torchoy, quiero irme con usted, porque ha pasado algo muy raro. Con todo esto, si me repito, más lo digo, ¿no? Un grupo de pescadores en el sur, chico, no voy a decir en qué caleta, no voy a decir en qué caleta. Eran 13 pescadores, había venido un muchachito de 17 años, porque el chico, su tía, le dijo que quiero que le enseñen a pescar, porque este chico para meter en la casa, quiero que se gane la vida. Chico, chivolo, blanquito, flaquito, que se la pasó fregando a todo el mundo, no prendía nada. En la noche, el chico, había la noche luna llena, y vieron que el chico estaba mirando la luna, ¿sí? Y de repente se queda así, inmóvil. Uy, compadre, mira, 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 mira la pata, mira la pata. Y los ojos se le habían blanqueado. Todo así, se le habían, así, mirando la luna. Y en ese momento, chiqui, lo que me han contado, es que el chico empezó a temblar, como que se lo diera, ¿cómo se llama esa enfermedad? Como epilepsia. Epilepsia, como epilepsia. Uy, el pato es epiléptico, agarren, agarren, porque están en un sitio muy alejado. Yo diría, es Saiyajin, cuidado, agarren. Saiyajin, ¿no? Una cosa así. Corten en la cola, yo diría eso. Yo diría eso, pero epilepsia. Y lo que pasó fue que el chico empezó a descoyuntarse delante de ellos. Disculpe mi ignorancia. Es descoyuntarse, es que estas son las articulaciones, las coyunturas, ¿no? Empezó a desarticularse. O sea, su hombro como que a dislocarse. Y empezó a convertirse en una cosa como un animal. Horrendo. Ahora, a esta altura de lo que estoy contando, yo no digo que... Yo ya me hubiese lanzado del barquito, si estaba quedando doloría. Yo entrevisté a tres pescadores, de los trece a tres. Y los tres, uno vivía en San Juan de Lurigancho, otro vivía en Guaral, y otro vivía en el centro de Lima. Y ninguno de los tres sabía que yo iba a entrevistarlos, ¿ah? O sea, ellos me contaron y estaban asustados. Lo que pasó fue de que el pata, ese se transformó como un ser, como un perro, una cosa así. Todos se metieron al agua e hicieron cuenta que este animal no podía entrar al agua, le tenía miedo al agua. Y se fueron nadando hasta el otro lado, porque separaba esa playa de otra playa, separaba una colina de piedra, un montículo. Fueron al otro lado y pidieron ayuda. ¡Auxilio, auxilio! Y este ser lo empezó a corretear. Llegaron hasta el otro grupo de pescadores, que eran como treinta, no sé, y lo agarran entre todos a este ser. Le tiraron las redes y lo molieron a palos. Y cuando estaban moliendo a palos, escucharon una voz que decía, no me maten, no me maten, soy cristiano, no me maten, soy cristiano. Y ahí lo desataron y estaba este chico calato, desnudo estaba ahí. ¿Y quién eres? Le dijeron. Y ahí el chico lo amarran y él cuenta una historia que dice que parece que es como una maldición, que le han hecho hace muchos siglos una maldición a esa familia y eso se hereda. Salta una generación, el abuelo es hombre lobo, o lo que sea. Salta una generación, el hijo no es, el nieto es. Y así. Pero mira, qué chévere, qué chévere. A mí me han heredado diabetes. Pero qué chévere, como que... A mí me apasionan un poquito estos temas. Sí. Y por eso... Bueno. Quiero terminar con el piponeo para poder hacer las preguntas y encontrar un poquito más de eso. Ya. Bueno, esto ya no... Porque le iba a preguntar si ha visto Crepúsculo, pero ya me dijo que sí. Sí lo he visto, claro. Por eso pues... Ahora sé que existen hombres lobo y vampiros. Ya que hay vampiros. Ahora, y no es tan parecido como la película. No. No. Es como que la película, los guionistas se basan en hechos reales. Escuchan historias reales y luego escriben para Hollywood y salen las películas. Eso yo pienso. Pues la pura no lo hace. No. Tanta creatividad no creo. Se basan en algo. La graveteada es por estímulo. Entonces uno algo ha visto. Tal cual. Tal cual. No es que de la nada. Así es. Bueno. ¿Qué hay después de la muerte? Regresamos. ¿Regresamos a dónde? Regresamos. Acá. Yo ya no quiero regresar. ¿En serio? No, pero puede regresar como mujer. ¿A cómo ser como mujer? No, verdad. Es así. Bueno, lo voy a contar. Lo voy a contar. ¿No es como animal? No. Bueno, yo vengo a hacer las regresiones desde hace 24 años. Pues yo empecé con las regresiones y nunca ha habido eso. Lo que dice la señorita, ¿no? Que yo pienso que tuve otra vida porque me has sido una reina de Egipto. Por tu belleza. Pero que suelta. ¿Qué lanza? ¿Qué lanza? Ah, perdón. Ya. Es que lo de mi generación somos así, pues. ¿No? En mi generación somos muy piropeadores. Claro. Las nuevas generaciones no son así. No, no. Tú pagas tu cuenta. ¿Es así o no es así? 50-50. ¿Qué? 50-50. ¿Qué te voy a estar pagando? Es que yo abro la puerta. ¿Qué hago? ¿Chapa tu Uber? Yo abro la puerta. ¿Me saco el saco? Por favor, te sacás. Ahora anda todo lo más. Anda no más. Más de ubicación y ahí. Más de nada, pasa, pasa. Avísame cuando llegues. Esa generación de ahora. Esa generación de ahora. No, bueno. ¿En qué estás hablando? Es que después de la muerte. Ah. Lo que pasa es que... Si regresamos. Pero no entiendo porque, mira, yo de verdad espero que después de la muerte no haya nada más. Ok. Pero dice que regresamos. Bueno, yo te... O sea, yo no sigo ninguna creencia, ni ninguna iglesia, ni ninguna doctrina. Esto es por empezar. Yo soy católico, sí, por mi familia, todo. Pero yo hablo en base a que yo hago regresiones a vidas pasadas. ¿Regresiones a vidas pasadas? Sí. ¿Qué es una regresión? Regresión es la posibilidad que una persona, en mi caso, pueda hacer recordar a otra persona sus vidas pasadas. O sea, hay una técnica hacia la cual uno puede hacer recordar a otra persona sus vidas pasadas, que ha vivido otras vidas. Yo tengo una vida pasada. Uy, tengo un pasado también. Un poco oscuro, la verdad. Oscuro. Un poco oscuro un pasado. Trato de olvidarlo. Ah, ya. Pero supongo que más pasado, ¿no? Más. Sí, más vidas. Entonces, lo que pasa es de que en estas regresiones uno recuerda las vidas pasadas y a veces cosas que te pasan en esta vida es porque algo has hecho tú. O te han hecho a ti. O simplemente ha pasado que se refleja en esta vida. Te doy un ejemplo. Una vez vino una señora que me dijo, Dr. Choi, yo me duele mucho la espalda y yo la verdad he ido al médico y a todos sitios y no sano. Yo siempre digo cuando un tema de salud primero tiene que ir al médico. Claro. Si es un tema emocional al psicólogo, al psiquiatra, primero. Y si por A o B esto no funciona, entonces puede ser como una cosa complementaria las regresiones. Entonces, yo le digo, de que ella había sido una vida anterior un soldado romano. Un soldado romano. No sé, habrá sido después del siglo dos o tres después de Cristo y que ella recordó en esa regresión que en una batalla vino un enemigo y le metió un cuchillazo en la espalda y muere. Justo en el lugar donde le dolía a ella la espalda actualmente era el lugar donde ella recordó que había muerto por un cuchillazo en la espalda. No me diga eso. A partir de ese momento ella empezó, ese dolor empezó a borrarse, a desaparecer lentamente. No me diga que, porque yo tengo un dolor en donde no puedo decir que habrás hecho. Y me da miedo que habré hecho en mi vida pasada. No, eso pasa. Yo una vez eso pasa. Habré hecho en mi vida estoy asustado. No, pero dime, tranquilamente, ¿puedes sentarte? A veces me duele. Ah, ya, no podemos hablar privadamente. Privadamente. He ido a médicos y me he dicho pero no tienes nada. No hay nada, ¿seguro? No hay nada. Y ahora tú me dices que por la vida pasada algo habré hecho. O te han hecho. O me han hecho. Algo me han hecho. Pero sí. Pero es apasionante, ¿sabes por qué? Porque uno... A mí me gustaría saber qué hubiese sido en el pasado. Bueno, si tú quieres tenemos una regresión, ¿eh? Claro, si tu equipo... Pero me da miedo también. Ya, pero es que hay varias cosas ahí. La verdad, no debería tener miedo en primer lugar porque en la regresión uno nunca va a recordar algo feo, algo traumático, nunca. Siempre va a recordar algo que te ayude a un tema que tengas actualmente. Dos, en la regresión tú tienes todo el control. Todo el control desde que empiezas hasta que termina. Tanto así que si por algo ves un motivo tú ves algo que no te gusta en la regresión, tú haces tus ojos y ahí terminó todo. Tienes todo el control. Ahora, esta de la regresión no es con alguna asustada... No, no tomas ayahuasca, no tomas san pedro, no tomas... Tengo mi causa acá en el barrio que hace regresiones. No, tómate esto, ¿seguro? No, no, acá no toma nada. De hecho, tampoco es... Bueno, tal como yo la veo, hago las regresiones, no es hipnosis tampoco. No es que, oye, mira, te vas a dormir. No, no, no. Simplemente son ejercicios de meditación, relajación y respiración. No se echa, respira tranquilo, atriba, y ya empieza a abrir su mente y empieza a recordar cosas. Entonces, pero lo importante es que tú quieras hacerla. Claro. Tú quieras hacerla, ¿no? Tú no puedes hacer la actitud, a ver, a ver, a ver, hazme una regresión, a ver, a ver. Claro, cuando uno va con esa actitud desafiante, no funciona. No funciona, no quieres, pues, no quieres, ¿qué cosa va a hacer? No, no, tiene uno que querer, uno que querer y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, yo me dejo tus manos. Tú puedes estar acompañado de tu esposa, de tu papá, de tu mamá. Una vez vino una señora, una chica, de 20 años, vino con su papá, su mamá, su enamorado, su mejor amiga, un manchón, había una tribuna ahí. Y yo le digo, oye, pero tú puedes, este, recordar tu vida pasada, no te arroches, que te todo, no, me dice, me dijo la chica, ellas saben que yo soy una loca. Ah, bueno. Una prostituta. No, oye, bueno, yo creo que la familia pensaba de que ella había recordado que había sido, pues, no sé, una princesa egipcia, o sea, ¿sabes lo que recordó? Siglo 5 después de Cristo, Europa, lucha entre Francia y Alemania. Cuando no existía ni Francia, no existía ni Alemania. Habían los galos y los francos y los germanos, bárbaros, luchando así, y ella era una mujer que hacía curaciones con hierbas para los que caían heridos. De repente, ella era una francesa de esa época, capturada por los germanos. La capturan y la hacen trabajar para que cubre y también para que mutile, porque la gente venía a mutilar o que corte brazos, piernas. Y de repente, descubren su belleza, que es una chica muy guapa. Ya te imaginas en qué terminó. Le hicieron esclava sexual. Ese era John 12. Y empezó a describir todo lo que le hicieron con lujo de detalles. Y ella lo decían, lo más fresca, mira, me hicieron esto, me hicieron esto. Yo volteé y toda la familia estaba así. Dios mío. Asustada. Entonces, descubrieron mi belleza en una vida pasada. Probablemente. Probablemente. Probablemente descubrieron mi belleza en una vida pasada y pues... Quizás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya sea por qué viene ese dolor. Si yo juraba que era hemorroides. Bueno, un fuerte aplauso para el Dr. Choi, por favor. Ay, me encanta. Es que me apasiona este tema, me apasiona. Ahora sí, vamos con las preguntas. Picantes. Un fuerte aplauso, por favor. Regresamos, señores, en Tu Kiri Show con el Dr. Anthony Choi, donde hemos visto el tema de regresiones, las vidas pasadas, que tengo miedo, tengo miedo, la verdad, conocer mi vida pasada. Ok. Vamos a hacer el primer sobrecito. Dr. Choi, ¿es verdad que los OVNIs lo abducieron y le dijeron que usted iba a ser el elegido por eso montó su ladería en Chilca? ¿Qué tan cierto es eso? Hay rumores. Bueno, hay rumores. Bueno, mira, es una cosa bien graciosa porque a pesar que yo investigo el tema OVNI, yo jamás he tenido esa inquietud de contactarme con ellos y hasta donde yo sé no me han secuestrado. Hasta donde yo sé. Pero yo pienso que algo ha pasado, sí, que algún momento y que yo no puedo recordarlo. Yo sospecho, sospecho, pero la verdad yo conscientemente no, no, nunca me han, tengo y recuerdo una experiencia de lo que se llama abducción, ¿no? Abducción. Pero, ¿dónde genera este interés o no, o es como que ha llegado? No, lo que pasa es de que todo empezó con una experiencia alucinante que no tiene nada que ver con el tema OVNI ni paranormal ni nada. Yo estaba en mi casa, tendría, no sé, 28 años, una cosa así y era un domingo y estuviera con mis padres y de repente salí a la puerta de mi casa en la Molina y me paré en la puerta, era como las 3 de la tarde, estaba relajado, muy relajado, tranquilo, y en la mañana me dejó mi pichanguita con mi pata del barrio, pues un pata totalmente normal, abogado, normal, normal. y en eso he sentido chiqui que ha venido como una especie de energía del cielo o de arriba, se ha quedado acá y ha entrado dentro de mí a través de mis venas y arterias y era una energía que me hacía sentir profunda, infinitamente feliz, una felicidad infinita. Yo dije, pucha, se me ha subido la presión. Ahora, para esto yo no soy una persona religiosa, no he sido el monaguillo en la iglesia, nada, nada. No me he educado en colegio religioso, yo siempre he sido en colegio nacional, yo soy de Guadalupe, pero esa cosa pasó, sentía una plenitud de felicidad y en ese contexto recibo un mensaje, un mensaje que decía esto, esta es la única verdad, dar amor y recibir amor y de repente todo se acabó y yo dije, disculpen la lisura, pues dije, uy carajo, ¿qué pasó? ¿qué es esto? me estoy muriendo loco, ¿qué es esto? Y en la noche yo estaba durmiendo y sentí una presencia femenina que me acercó a mi oído y me dijo, epifanía, 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 entonces yo al día siguiente no sabía qué significa epifanía, entro, epifanía significa revelación, a partir de ese momento cambió mi vida este chiquito, tú me estás preguntando qué pasó a partir de ese momento, entonces yo empecé con el tema de las regresiones, las regresiones me llevaron al tema ovni, pero nunca para tener contacto, buscar extraterrestres, no, no, sino simplemente quería saber la verdad, ¿no? ¿pero cómo uno saber que no fue un sueño de repente? Porque a mí también me ha pasado que a mí me han hablado al oído y me han dicho, tienes que dar y recibir, pero sí en la discoteca, en una discoteca allá en Luna de Troya, entonces, ¿cómo sabe? Yo sabía que pasó, pero ¿en qué momento sabes de que no fue un sueño? yo siempre he pensado hasta ahora, inclusive que puede ser una cosa psicológica, claro, siempre elegí la posibilidad, existe la posibilidad, a ver, pero uno, no estaba dormido, estaba despierto, eso sí, totalmente seguro, estaba despierto, que puede ser una ensoñación, puede ser, puede ser, lo que pasa, que a partir de ese momento, empezaron a suceder cosas raras en mi vida que antes no habían ocurrido, eso también es otra cosa, claro, como que dieron confirmación, una de ellas es la aparición del número 33 constantemente en todo sitio, ¿y qué significado tiene el 33? exactamente, no lo sé, pero cuando entré, a trabajar a la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, porque la Fuerza Aérea abrió una oficina de investigación OVNI y me llamaron a mí, a ver, eso sí no sabía, muy poca gente sabe, en la cuadra 51 de la avenida Arequipa, antes de llegar al óvalo de Miraflores, sí, hay unas chicas que, claro, es a la izquierda, a la derecha, a la derecha, perdón, pensé, hay una chica que te hace una regresión, sí, sí, ya, bueno, a la derecha hay una casa que parece una casita de encuentro infantil, de Hansel y Gretel, ¿no? Ok, ok, esa es la oficina OVNI y la Fuerza Aérea del Perú, la DIFA, Dirección de Investigación de Fenómeno Serrano, ellos me llamaron, pues te digo, una de las cosas raras que pasó, fue que cómo se enteraron de mí, me llamaron, investigué, bueno, en fin, estamos, ¿no? Las regresiones me llevó al tema OVNI, ¿ah, por qué? Porque hice una regresión y una regresión, una chica dijo, doctor Choi, quiero saber si a mí me han secuestrado y creo que usted me averiguió por una regresión y salió, en la regresión salió que me han secuestrado, que se la habían llevado, que le habían operado el útero y yo le digo, y después cuando salió de la regresión, porque ella cuenta en la regresión, fue horrible, fue horrible porque ella, la sac, se la llevan de su habitación, la llevan a otro sitio, la desnudan, le abren las piernas, le meten unos fierros calientes y ella gritaba y los seres le decían, tranquila, te estamos operando, cuando pasó todo, yo le dije, tú tienes algo en el útero y ya cuando pasó todo, ella despertó, y me decía, sí, yo tengo miomas, o sea, miomas son en los ovarios, es como unos, ¿no?, unos corpúsculos, unos cuerpecillos, entonces yo la llevé al ginecólogo, en esa época, y el ginecólogo salió en la ecografía que estaba limpia, no tenía nada, sana, sana, entonces yo le digo al ginecólogo, y ella, pero acá tengo unas ecografías en que está con estos miomas y acá no está, bueno, señor, me dice, a veces pasa que la mujer cambia su cuerpo, o sea, cambia sus hormonas y eso, el cuerpo reabsorbe esos miomas, pero del tamaño que estoy viendo acá, me dice, no, eso solamente puede ser removido quirúrgicamente, la han tenido que operarla y nadie la había operado, entonces ahí dije, pucha, la regresión, entonces ahí fue que yo me volví investigador OVNI, con ese motivo me volví. Ahí causó el interés, ahí causó el interés, y fue en el año 2000, no, 99, y ahí en 2002 entré a trabajar en la Fuerza Aérea y luego vino, que yo tampoco lo llamé, mi invitación a trabajar en Radio Capital, en RPP, y ahí estuve 14 años y ahí entré a otros temas, el tema paranormal, los duendes, fantasmas, entonces tú te das cuenta, yo no pedí nada, todo se me fue dando, todo llegó, llegó, lo tomé, porque no podía haberlo tomado, de repente me chupaban, no, se me presentó la oportunidad y la tomé, pero fue hasta ahora es así, de contar a Toño, mi productor, las cosas que me pasan a diario, cosas alucinantes de casos que, pucha, yo no lo he buscado y me buscan. Y esto cuando usted estaba en la radio, cuando le llamaban y le contaban estos casos, ¿cómo usted es muy abierto a creer? ¿O es muy abierto a...? Mira, te digo una cosa, en realidad, uno tiene que gustarle estos temas, a partir de eso, ¿no? O sea, cuando alguien me cuenta una historia, yo no estoy con, ah, este pata me está mintiendo, me está meciendo, no, a ver, a ver, a ver, cuéntame, yo te voy a escuchar. Entonces, pero como me gusta el tema y soy investigador, pucha, qué loco, ¿no? O sea, estás recibiendo información. Franco, ¿cuándo pasó esto? ¿Y tú qué estabas? ¿Estás solo? Entonces, yo eso me gusta y me comprometo con el tema. Pero cuando pasa eso, digo, a ver, a ver, a ver, será verdad? Ahí entra mi parte escéptica. Claro. ¿No? Y digo, no, este pata me está mintiendo, o es un mitómano, o quiere sus cinco minutos de fama en la radio. Y uno se da cuenta. Claro. Por ejemplo, yo le estaba contando que yo soy muy escéptico, por ejemplo, mi novia también es muy escéptica, pero ella sí es muy recontra-escéptica. Y está bien. Y nos pasó algo, nosotros durmimos juntos, en que nosotros nos levantamos al mismo tiempo, de madrugada. Ya. Porque yo había soñado algo y ella también. Ok. Entonces, nosotros cuando nos soñamos algo siempre es como que nos levantamos para contar el sueño. Pues, se cuentan, se levantan al mismo tiempo, se pierdan al mismo tiempo. No, o sea, la costumbre es que si uno se levanta por un sueño, levanta al otro para contarlo. Porque al día siguiente se nos olvida. Sí, pues. Se nos olvida. Es cierto. Es cierto. Yo me levanto y digo, ¿qué pasó? Uy, no sabe lo que me he soñado y le cuento. Somos muy chismosos. Y bueno, y si no se levanta porque tiene sueño profundo, lo agarro en mi blog de notas y lo apunto. Ah, este me soñé. Es de bueno. ¿Por qué? Porque yo al día siguiente sé que me olvido. Sí, sí. Entonces yo siempre le apunto. Luego ya me levanto y ¿qué apuntaba? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué clase de sueño es este? Entonces siempre nos levantamos para contar nuestros sueños. Ok. Pero en ese momento los dos nos levantamos al mismo tiempo. Ya. Entonces nos íbamos a contar el sueño. Pero el sueño era como que los dos hubiésemos estado en el mismo sueño pero en diferente perspectiva. Ya. Es como que yo le... Un ejemplo, ¿no? Este... Yo le decía Uy, me he soñado que yo estaba en un castillo y justo la puerta se abría y entrabas tú y ella me contaba lo que seguía. Claro, yo entraba al castillo ¡Qué loco! Y te vi sentado ahí en Lesto y justo apareció un caballo. Sí, un caballo. Sí, apareció un caballo. O sea, nos contábamos el mismo sueño pero como que estuvimos en diferente perspectiva. No sé si me dejo entender. Totalmente. Entiendo. Entonces llegó un punto en que ella me contaba y decía Sí, claro, eso pasó. Yo lo estaba viendo y ella me contaba y sí, pasó esto. Sí, yo vi. Y ella me decía Sí, yo vi. Tanto así que me dio miedo y dije Ya, ya no me cuente más. Ya, no me cuente más. Yo sí soy bien miedoso. Ya, no, pero el final del sueño era... Claro, y entonces llegó un momento y dije No, no me cuente más. No, pero no, no, no. Cuente más. Y yo fue ¿Qué dormiste, qué dormiste? O sea, yo soy muy escéptico pero a veces me da miedo. No, sí, claro. Todos tienen un límite para el miedo. Y nunca entendí por qué pasó eso. Bueno, en primer lugar es extraordinario lo que te ha pasado eso y te ha pasado con tu pareja eso significa que hay una conexión espiritual muy profunda. Ahora yo veo hasta dos posibilidades probablemente que ha pasado ahí pero lo que voy a decir es una cosa alucinante pero hay pruebas que eso es real. Por eso no me gusta porque me da miedo. Es que mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo he transformado el miedo a lo desconocido por la fascinación por lo desconocido. Porque tú sabes que el miedo desaparece cuando comprende las cosas. Claro. O sea, a mí en mi vida me han pasado dos cosas que no puedo explicar con escepticismo que la otra lo vamos a hablar luego en otra pregunta pero esta es la primera del sueño que me coloco a mí. Lo que puede pasar se llama hipótesis 1. Hipótesis 1. Que nosotros vivimos una realidad multidimensional. Claro. Una realidad multidimensional significa que esta realidad que vemos no es la única realidad. Nosotros creemos que este es tridimensional ¿no? Largo, ancho y profundidad. Tres dimensiones más el tiempo. No. No. Existen más realidades más dimensiones. O sea, existe un chiquihilo en esta realidad hay otro chiquihilo en otra realidad. Un chiquihilo exitoso ¿no? Claro. Ahí se le fue bien. Otro chiquihilo pobre. Es de acá este universo. Es este universo. No creo, no creo tanto. Bueno, en fin, este, el multiverso que le llaman también. Que yo sí creo en eso. El multiverso, hay muchos, hay un universo paralelo. La ciencia ha explicado que sí. Claro, hay teorías al respecto muy interesantes. Bueno, puede que haya la posibilidad en la que ustedes han recordado, han estado, han recordado una vida juntos en otro universo paralelo. En ese universo paralelo están en otra época, están en un castillo, etcétera. Esa es hipótesis 1. La hipótesis 2, que yo creo que la podría ser más cercana, fíjate lo que te voy a decir, es que han recordado un episodio de una vida pasada, en que ustedes dos ya se habían conocido y eran pareja, por ejemplo. Estábamos destinados a estar juntos en el pasado también. Probablemente podría ser, no lo sé, que sean... Ni mi vida pasada no me deja. No, no será tóxica, al contrario. No me suelta. Ya cuando llegan a ese nivel, ni siquiera ya es tóxica. Son almas gemelas. Guau. O sea, almas gemelas significa que lo que te transmite, lo que te transmite ella. Mira, ¿cómo tú sabes cómo tú descubres una mala gemela? Cuando uno conoce, como tú eres un hombre, uno conoce a una chica y a veces, chica guapa, todo, pero tiene que conquistarla, a veces resiste, a veces no. Ya cuando son pareja, hay cosas que te gustan, que esas que no te gustan, tienen que amoldarse, tienes que renunciar a cosas, tienes que acostumbrarte. Eso no pasa con las almas gemelas. Las almas gemelas se ven y sientes una profunda felicidad como diciendo, por fin te encontré. Y lo que te da, entonces, no es tanto a felicidad, mira, es una cosa loca, no es tanto alegría, ni siquiera sexo, porque a veces hay chicas que te pueden despertar pasión, no, está bueno, no, no eso, ni siquiera eso. Son a tranquilidad, paz. Son a tranquilidad, paz. Una paz profunda. Si esa persona con la que estás te permite una paz profunda, todo está bien, todo está en orden, todo se encontró, todo está en su sitio. Así significa que es tu alma gemela. Probablemente, no sé si será, porque habría que ver, pero han recordado una vida anterior ambos. Eso es bien difícil, bien difícil. Solamente puedes llegar a ese punto cuando hay una alta comprensión entre ustedes dos, en la cual, oh, han construido su amor, a lo largo de los años, han peleado, ya se han amoldado o lo más probable que sean almas gemelas. Por eso que han recordado el mismo sueño. Que no es sueño, han recordado su vida anterior. Porque cuando pasó eso, como le digo, cuando nos comenzamos a contar, es el mismo sueño, es imposible, yo lo he visto en dibujito nomás. Qué alucinante. Es muy raro. Llegó un momento en que ya me entró ese miedo, creo que es un miedo a lo desconocido. Sí, mira lo desconocido. Que me entró un miedo que dije, ya no más. Pero cuando tú entiendes estas cosas, te da ganas de conocer más. Claro. Ya de miedoso, te vuelves explorador. Claro, ya más curioso. Voy a investigar, curioso. No necesariamente que se investigue, no, no. Curioso. Curioso. Empieza a leer cosas. Qué bonito. Un fuerte aplauso para el doctor Churro, por favor. Dios mío, eh. Esta está fuerte. Esto estamos hablando un poquito de lo... Este no es... Ah, me he equivocado. No está al revés, hermano. Es verdad que dementiste lo de las momias de Nazca porque usted quería lanzar la noticia y le quitaron la primicia? No. Es verdad eso? No. ¿Qué pasó con este tema? Porque fue todo un escándalo. Sí. Algunas personas como que lo pasaron desapercibido, que no creían y otras sí. El tema de las momias de Nazca que Maussan lo presentó en México, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que, bueno, es una cosa que mucho... Yo siempre lo digo en mis programas para la gente a veces escucha en programas y no se olvida, ¿no? Yo fui de las primeras personas que vio a las momias de Nazca. Y que lo vi más o menos hace muchos años. Antes que Maussan inclusive, en el 2015, ¿no? Este... un señor me llamó y me dijo que tenía unas momias extraterrestres. Yo fui y dije, qué alucinante. Y por eso que yo los vi, pero yo vi una mesa, unas momias. Bueno, y luego de eso, este... hice tres programas en Radio Capital en el que decía alucinante, amigos, increíble, las momias de Nazca esto que el otro. Y apoyé. Y de ahí vino ya Maussan, vino a viajar a Perú y ya hizo lo suyo, ¿no? Este... Pero luego lo que pasó fue que pasaron varias cosas. Una de ellas que yo en esa época viajé a Nazca de paseo y el taxista me dijo, yo era el brutal taxista, oye, esa es la momia de Nazca. Señora, acá nadie cree en eso. ¿Cómo no entiendo? ¿Por qué está hablando, señor? ¿Por qué está? ¿Por qué está? No, señor, me dice. Soy una señora que paraba corriendo a la calle. Sí, sí. Me dijo algo que yo no sabía y que la gente no sabe. Que en esas zonas hiciste una muy grande y muy peligrosa mafia arqueológica. Las mafias que sí he escuchado. Las mafias que así como hay narcotráfico, también hay mafias arqueológicas que sacan cosas de las huacas y las venden en el extranjero carísimo. Entonces, mire, señor, eso lo han armado, me dice, pero lo venden caro. ¿De verdad? Bueno, esa fue una. Dos, me llegó una carta de un investigador de Nueva York que me dijo que él había hecho investigación sobre la momia de Nazca y la gente que estaba detenida en los penales le había dicho de que eso había sido hecho en Puno y había sacado restos de palpa y Nazca, lo habían armado en Puno y luego lo habían vendido nuevamente en Nazca. Y me dio toda una. En mi programa lo he leído, es un informe de cinco páginas. Dos, tres, una persona que tenía estos muñequitos, estas momias, se la entregó a la justicia, lo analizaron y había sido armado con huesitos de animales que exactamente lo mismo que yo había visto, exactamente lo mismo. Ah, es un huesito de animales, dije, son falsos. Todo eso y muchas cosas más me hicieron cambiar de opinión, cambié de opinión y dije, esto hay que investigarlo, esto hay que investigarlo y ahí intervino, me acuerdo, el Ministerio Público hizo un análisis completo y descubrió que eran un fraude. Por eso que yo cambié la opinión y la gente, pero ¿qué pasa? Cuando yo dije que era falso, me estaban metiendo con el negocio de ellos. Claro. Es un negociazo. Entonces por eso que Maussan empezó a atacarme, me empezó a atacar. Claro, porque cuando presentaron las momias, son chiquititas. Hay dos tipos, las chiquititas, las armadas y hay otra que ya es un escándalo, que es una momia grande, que es una momia verdadera de la cultura nazca, es una momia nazca. Entonces lo que han hecho a la momia nazca tiene su mano, su mano así, ¿no? La han cortado un dedo, la han cortado este dedo para que parezca tridáctila. Como tiene la cabeza alargada, se pega miedo. Sí. Ahora sí. Así. Las cabezas alargadas sí las tienen porque la cultura nazca en esta época alargaba la cabeza. Claro. Pero tiene mil años, claro, pero la cultura nazca tiene mil años de antigüedad, pues, en los análisis va a salir eso. ¿Para qué dije eso? Dios mío, me han atacado en las redes, que usted es pagado por la CIA, digo que la CIA, ni por el sillón me han pagado, ¿no? Ni por la Sunedo, ni por la Sunedo. Ni por la Suneda, la Sunana, pero me atacaron y sobre todo Maussan me atacó muchísimo, ¿no? Me dijo cosas terribles. Entonces yo, por eso que salí al frente y salí a un programa, me acuerdo, de América Televisión y dije, esto es un fraude y... Pero la gente quería creer, ¿no? La gente quería creer. Lo que pasa es que, es que, claro. O quién sabe, de repente usted es un hombre, hombre de negro y me está... También podría ser, ¿no? Pero si fuera hombre de negro me hubieran pagado, pucha, no estaría con mi carro que tiene ya 10 años de antigüedad y hubiera cambiado. Mi carrito está todo arrugado, le dicen el acordeón, le dicen mi carrito, en el barrio, le dicen el acordeón. No, me imagino, ¿no? Es una machada, de repente. Sí, sí. No, este... Yo sabía que al decir lo que iba a decir, este... iba a tener la mitad de mi público, lo iba a perder, porque la mitad quiere creer. Lo que salió en la serie esta despedida en secreto X, ¿no? I want to believe. Yo quiero creer. La gente quiere creer. Pero yo lo que digo es, la única forma de llegar a la verdad es diciendo la verdad. Yo busco la verdad. Y a veces, esto me ha causado problemas, como en este caso, de las momias y otros temas también que a veces, puedo decir la verdad, me ha traído muchos problemas. Pero es la única forma, chiqui, es la única forma. Y yo quiero dejar un legado a mis hijas, ¿no? De que no me recuerden, aunque sea, que luché, ¿no? Obregar a la verdad. No sé si la alcanzaré, no sé si delante de mí aterrizarán los ovnis, pero al menos luché y la pasé bien. Pero ¿usted cree que si de repente seres de otro planeta han llegado acá hace muchos años? Como te dije, sí. Pero que viven acá. Están entre nosotros. Y no es una, son muchas civilizaciones. Son muchas civilizaciones. Inclusive, yo antes criticaba el tema de los famosos reptilianos. O sea, me está diciendo que los extraterrestres son los verdaderos chamos de acá, del planeta Tierra. Bueno, son extraterrestres y tienen diferente tipo de vinculación, ¿no? Hay gente que, hay extraterrestres que son como turistas, ¿no? Vienen, se queden y se van. Se van. Hay otros que hacen experimentos, los grises. Esto que secuestran, como la señora que te conté, ¿no? Le experimentaron y todo. Y hay otros que más bien quieren ayudarnos, pero no, nos ayudan, pero no pueden presentarse, no pueden intervenir, ¿no? No pueden intervenir. Una vez hubo un caso, mira, te voy a contar una historia, un José María Hernando, que es un señor que tuvo contacto con extraterrestres, y yo lo presenté hace poco a un show que hice, ¿no? Hace poco hice un show en Halloween. Este, él cuenta que él lo citaron en el desierto de Papa León, muy cerca a Chilca. Chilca dice que es donde están los obres, ¿no? En Papa León lo citaron. Y él fue con un grupo de amigos, pero él sintió el mensaje, no, 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 todo más, avanza, que los dos se queden. Y cuando él avanzó en el desierto, él cuenta que vio una esfera de luz que venía, y la esfera de luz hubo como una explosión, y se abrió una portal y salió un tipo, según cuenta este José María Hernando, un tipo como de tres metros de alto, lleno de luces, una cosa impresionantemente bella, y él se queda mirando José María Hernando y se arrodilla, y dice nunca he visto tanto poder, tanta belleza de estos, de ti, de estos seres, y agarra y le dice agrega, y tienes tanto poder y tanta belleza y tanto esplendor, ¿por qué no vienen a ayudarnos? ¿Por qué no vienen a salvar a los niños, a mujeres que son violadas? ¿Por qué no vienen a evitar las enfermedades? ¿Por qué no evitan las guerras? ¿Por qué? ¿No vienen así, llorando? decía este pata, ¿no? Y de repente el ser se dirige y le contesta. Pucha, chiqui, lo que le contestó fue alucinante. Yo le diría, tus necesidades no son problemas míos. Yo le diría, ¿pueden ser de luz? Este no es mi problema. Un ser poderoso, mismo Spiderman de Tobey Maguire, ahí en el problema no son problemas míos. No hay problema. ¿Qué le dijo? Le dijo algo pues que a mí me dejó pensando, ¿no? Él dice que lo transmitió mentalmente, no fue a través de palabras, sino un mensaje muy poderoso en la cabeza. Le dijo lo siguiente, dijo este mensaje, si tú tienes la inteligencia de formular esa pregunta, tú tienes la inteligencia de encontrar la respuesta. Sí, pero no tengo la voluntad, la verdad, de vivir. Hasta que me aflojera, le diría. El tema es, claro, el tema es como decir, mira hermano, tú estás metido en ese problema, tú has violado, tú has hecho la guerra, tú tienes que darnos la, demostrarnos a nosotros que das la talla para seguir adelante. Nosotros no nos vamos a meter. No podemos intervenir. No podemos intervenir. Podemos influir en alguna gente que esté preparada, aconsejar, pero no a la humanidad. Tú te frías, frígate solo. Está en tus manos. Porque nosotros no somos como un padre protector que va a estar detrás tuyo. No, no. El padre lo que hace es preparar al hijo para la calle. Y está viendo que el hijo está en el hermano tiene que defenderse solo. Ustedes están solos, de una manera están solos. Ustedes tienen que aprender a salir adelante con sus problemas. Y si ustedes no dan esa talla, desaparecen. Es su culpa, no nuestra culpa. Porque así como nosotros podemos intervenir para el bien, podemos conquistarlos, podemos dominarlos. No intervenimos. Y eso es lo que responde a lo que tú me has preguntado. ¿Por qué no aparecen? Bueno, intervienen. Porque ellos dejan a nosotros de libre albedrío. Nosotros decidamos. Entonces puede ser que ese árbol que se quemaba, que se presentó a Moisés, de repente era un... No seamos los locos. O nos dejan mandamientos. Los diez mandamientos. Yo no digo que el origen de los mandamientos sea que esterreste. No quiero decir eso. Pero como ejemplo, ¿no? Pero puede ser. Nos dejan normas. Claro. Ya. Si quieres lo obedeces, ¿ah? Si no, no. Es tu problema. Me pone loco esto. Sí. Un poquito loco. Cuando yo también recién estuve loco bastante tiempo. Pero prefieres que te voy a loco o te voy a loca. Eso es fenómeno. No, pero... Espero no volverme loca. Ahí sí. Ahí sí es el problema. Ahí sí viene el problema. Pero por el momento me vuelvo loco. Mira, se le ha parado la barba acá, Toño. Tranquilo, Toño. Por el momento estoy loco. Está bien. Pero eso de las momias también. A mí me pasó algo con una momia. Ya. Una momia. Que tampoco... Una vez le he contado en este programa porque, como le digo, yo y mi pareja somos muy agnósticos. Claro. No creemos en nada. Pero cuando nos pasan estas situaciones es como que nos desencajan, ¿no? Claro. Una vez fuimos a Lunahuana, creo, y había una momia que nos presentaron. Ya. ¿En un museo? Creo que sí, no me acuerdo. Este... No, no fue un museo. Fue creo que un cerro, creo que estaba ahí. Había un cerro, una... una huaca. Claro. Y de repente habían restos ahí. Claro. Creo que ahí. Ajá. La cosa es que fuimos con mi novia y, bueno, nos regresamos, ¿no? Fuimos, visitamos la momia, qué bacán. Fuimos, nuevamente dormimos juntos y en eso que yo estoy durmiendo siento como que como que alguien está alguien está sentado, pues, ¿no? En la cama. Ya. Digo, de repente mi novia está sentado, ¿no? Y está con ansiedad, no puede dormir. Claro. Entonces yo como que quien te dormió le hago así como que para que se duerma, pues, ¿no? Claro, claro. Siento su cabello, siento su cabello. Mi amor, échate a dormir. Y veo, veo que está sentada su cabello. ¿Ves a una mujer? Claro, ve a una mujer sentada. Sentada en la cama. Ok. Como que ya, échate a dormir porque casi sentada, está loca. ¿No? Échate a dormir y yo me arrimo y mi novia está a mi costado. Ah. ¿Quién está ahí? ¿Quién es la que estaba ahí? ¿Quién ahí? Entonces comencé a despertarla y no podía hablar. Guau. No podía hablar porque me asusté. ¿Te asustabas? El mío te trabó. Me trabó y entonces mi novia me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y luego le conté que he visto como que una, algo con cabello largo. Pensaba que eras tú. No, que seguramente ha sido parálisis de sueño. O una pesadilla. O una pesadilla. No creo porque cuando uno, uno sabe cuando ha visto, pues, cuando tiene una pesadilla. Y cuando es algo real. Cuando es algo real. Yo decía, no, es que yo me he levantado real. Yo he sentido la cama, he sentido el cabello, esa sensación del cabello. Claro. Digo, pero bueno, ya debe haber sido una pesadilla. Ok. Pero para asustarme así, no creo. Entonces, al día siguiente, ella estaba pues limpiando ahí la cama, unos sillones. Ajá. Y estos sillones que tienen uniones, que son en forma de él. Ah, ya, este, modular. Entonces, ella como que abre ahí para ver si se cayó algo ahí para limpiar y siente una mano que le jala. ¿Una mano? Una mano. Siente que una mano que la jala. Entonces, ella comenzó a gritar. Ya. Como que comenzó a gritar feo. ¿Y estaba limpiando de día o de noche? De día estaba limpiando. De día. Comienza a gritar horrible. Entonces, yo, ¿qué ha pasado? Y en ese tiempo estábamos viviendo en la casa de mis papás. Ya. Entonces, mi mamá baja y la ve. Pues, ¿qué ha pasado? Se asusta. ¿Qué ha pasado? Entonces, en el brazo hay como una huella de dedos. Como cuando te quemas. Claro. O te aprietan mucho. Como cuando te aprietan mucho. Ya. Así está. Entonces, mi mamá pensaba que yo la había golpeado. Guau. Dice, ¿qué le has hecho? Entonces, me iba a golpear a mi dedo. ¿Qué ha pasado? Yo tampoco sé. ¿Qué ha pasado? Y ella cuenta que sintió un jalón. Y estaban las huellas. Las huellas. ¿Les tomaste foto? No le llegué a tomar foto porque yo estaba asustado. También, ¿Qué ha pasado? Mi mamá me está diciendo problemas como, ¿qué decir que estás pegando? ¿Qué te crees? Te voy a denunciar, te voy a funar. No subas el TikTok, mamá, ¿qué pasa? Yo tampoco sé. Entonces, yo estaba asustado. Entonces, pasó eso y ella me dice, yo digo, pero he visto esto, una chica, de repente, eso es lo que he visto. Claro. Y había una piedra en mi cama, debajo de mi cama. Yo digo, ¿qué hace esta piedra acá? Ah, es que yo vi donde estaba la momia, agarré la piedra, lo que me gustó. Ajá. Ahora, yo no sé si fue por la piedra, yo la voté. ¿Pero era una piedra normal o era un pie de huaco? No, una piedra, una forma rara tenía. Ya, una piedra tallada. Porque le gustó a ella y se lo trajo. Claro. Bueno, muchas veces cuando uno visita. Era huaquera, le digo, era huaquera. Claro, huaquera. Muchas veces cuando uno visita huacos, perdón, huacas, o lugares arqueológicos, se recomienda que no traerse nada. Claro. Hay gente que se trae, bueno, piedra, bueno y pasa, se traen huacos, se traen telares, se traen a veces restos humanos como puede ser un cráneo. Y resulta que cuando uno lo lleva a la casa empiezan a suceder fenómenos paranormales de los espíritus que estaban en esa huaca y sin querer al traer el objeto ha jalado también al propietario de ese objeto, a los espíritus. Quizás puede haber pasado de que viste a esa mujer, esa mujer era una habitante cuando estaba en vida de esa zona arqueológica y no le gustó nada que se llevaran cosas. Y lo que ella dice tiene que regresar la piedra o lo que sea al sitio y a santo remedio. La maldición sigue. La maldición sigue en algún otro lado. Esas son las dos cosas que les cuento, las dos cosas en mi escepticismo que me han pasado y no le encuentro explicación. Pero yo te digo una cosa, yo creo que siempre es bueno plantear una actitud escéptica. De hecho, yo te digo, yo me siento mucho más cómodo con escépticos, gente que toma sus providencias, a gente que es fanática, que todo se lo cree. Porque lamentablemente a veces ser fanático y todo creer es lo que pasa con la momia de Nazca, por ejemplo, que es un fraude total y la gente se lo cree. Y yo veo gente que inclusive apoya y todo cuando evidentemente es un fraude. Pero bueno, yo quiero ser un escéptico. Un escéptico a veces tiene la mentalidad un poco más de un científico, ¿no? Vamos a ver, vamos a evaluar, pruebas por aquí, pruebas a favor, pruebas en contra. De hecho, todas mis familias, generalmente mis amigos, mis mejores amigos, por ejemplo, todos son escépticos, ¿no? No son creyentes, ¿no? Y yo me aburro con los creyentes, que dicen cada cosa, creen cada cosa de internet. Creen todo. Hay ovnis muy bacanes que han sido hechas pues en Wilson, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Sí. Yo iba a ser mi ovni. Ya. Yo quería ser. Pero es que eso son las cosas paranormales. Ahora, lo paranormal de verdad existe como tal. Yo siento, mira, yo soy escéptico, siento que sí. Ya. Que llega un punto en el que es que hay cosas que uno no puede explicar. Claro. Es que lo que pasa es que siempre ha sido así, chiqui. En la historia de la ciencia siempre ha sido así. Por ejemplo, mira, si hace 100 años alguien me hubiera mostrado una cajita cuadrada en la que hay gente que está bailando, cantando, ¿no? Brujería. Claro. Brujería. Ahora, esta cajita en la actualidad es un televisor, ¿no? O una pantalla LED porque ahora se conoce científicamente que existe un transmisor, un receptor, la onda herciana porque tú conoces la ciencia que puede explicar eso, pero antes no se conoce conocimiento científico y por lo tanto decías que era brujería. Igual, yo creo que con los fenómenos paranormales va a pasar lo mismo. Ahorita nosotros no, pucha, queremos que es falso o que es paranormal, no, son leyes científicas. Claro. Hay muchos casos en los cuales se han mandado whatsapps familiares del más allá que han fallecido. Han mandado, no, hay una cosa loquísima. No, verdad, hay casos así, casos de llamadas telefónicas, ¿no? Que mandan pack, hay investigaciones que se han hecho en el Brasil y están mandando Instagram. Es una cosa alucinante. Llamadas telefónicas es un montón, ¿no? De gente que cuenta que está morando con un pata, una chica morando con un pata, ¿tú vas a visitar? No, no me visiten, ¿tú vas a visitar? No, mira, sé que me voy de viaje, pero igual te visito. Va y la familia dice, no, este joven murió hace un año. Estoy con quien, todavía está conversando ella, ¿no? Entonces yo creo que pero sería chévere, ¿no? Que me llame alguien que ya... No, mire, yo creo que eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar. En el futuro, tú alzas el teléfono y dice, marque uno para llamadas nacionales, marque dos para llamadas internacionales, marque 33 para llamadas al cielo y si quiere marcar 666, ya sabes, con quien te hace como un... Llamadas paranormales. Claro. A mí me para llamando una señora que me quiere ofrecer seguros. Ah, ya. Yo, ella debe estar muerta. No, o mándala más allá. Yo la mando, la mando para más allá. Claro. Yo digo, señora, no, que seguro con cáncer. Ya tengo cáncer, señora. ¿Qué más quiere? ¿Hay algún seguro para mí? Ah, sí, se va más allá. Sí, sí. Eso me pasa. Bueno, pero esas cosas van a suceder, yo te digo, todo se va a explicar poco a poco. Soy muy fan de eso, de que hay cosas que no entendemos ahorita y decimos, ay, no, eso no se puede. Y es muy buena explicación la que dijo, de que antes, si le muestras algo de ahora, es como que, ay, brujería. Claro. Oye, hace solamente 10 años si hubiera mirado los avances que hay del internet, por ejemplo, o lo que acaba de salir, la canción de, la última canción de Los Beatles. Tú ves cómo la han hecho, lo han limpiado un cassette que estaba totalmente de John Lennon, totalmente, la voz no se escuchaba de John Lennon, se escuchaba toda sucia, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial han logrado limpiarla. Exacto. Entonces, los avances están impresionantes. Si hace 20 años hablaban de la inteligencia artificial, uno no creía. Claro. Este taluco. Cuando yo empecé a meter el tema OVNI, hace 24 años, ay, Antony, ¿cómo te metes en esas tosas? Son tonterías, que nanito verde, tú eres abogado, ¿cómo es posible que hagas eso? Bueno, y ahora lo que hace un mes habló en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Que hablaron, los investigadores dijeron que eso era real. Dios mío, señores, todo lo que hemos escuchado el día de hoy, ya sé qué excusa ponerle a mi flaca. Oye, de verdad, doctor, interesante, me hubiese gustado. Podríamos ir más adelante a una segunda invitación más adelante, ¿no? Claro. Hablando de esto. No hay problema, yo vengo nuevamente. Es un tema muy interesante. Pero de repente te pones una salchipapa, una cosita para picar nomás. Vamos a duplicar el programa de Yanoti y Alita Picantes. Ahí está, ahí está. Vamos a duplicar. Es que me ha interesado tanto ese tema. Sí. Bueno, agradecerte. Algo que quieras decir acá a mi público. ¿Tienes una presentación? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos mis seguidores, los viajeros dimensionales, por el Sold Out, el evento que hice. Estuvo totalmente lleno, completo, en la sala aquí, en Barranco. Muchas gracias. Gracias por seguirme. Estuvieron más de 250 personas que estuvieron ahí acompañándome. Muchísimas gracias. y estamos preparando otro evento para el jueves 30 de noviembre. Jueves 30 de noviembre. Jueves 30 de noviembre en el Restobar Terraza de Pueblo Libre en donde vamos a hablar de un tema que nunca he hecho antes. Este tema va a ser regresiones con Anthony Choi. Vamos a hablar de todas las regresiones que hemos hecho, las que son las más alucinantes, las que son las más conmovedoras, que siempre terminamos llorando. En fin, y de un caso que he recibido hace cuatro días, que es, ya no me hace el tema para hablar de este tema, pero es un caso que yo creo que es uno de los mejores que he visto en mi vida, que es un caso norteamericano, porque yo hice una regresión, pues yo hago regresiones también, pero a larga distancia. Esto fue en New Jersey y la persona me contó una historia ¡Wow! ¿No? Así que no se olviden, vamos a tener eso, vamos a hacer regresiones con Anthony Choi el jueves 30 de noviembre y atención Arequipa, estén atentos porque también vamos a tener otro igual en Arequipa. En Arequipa. Pronto en Arequipa. Y bueno, simplemente que me sigan en mi cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial, suscríbanse, suscríbanse para llegar a los 100.000 como tú, mi querido Chiqui. Así que nada, pues Anthony Choi Oficial, mi cuenta en YouTube. Y nada, doctor, agradecerte por estar aquí, nos habla un tema tan interesante, un tema que da para más horas de hablar, da para más horas, pero lamentablemente el tiempo, el tiempo de la editora de repente, ¿no? Que no nos deja seguir más. Que da variedad. Que no quiere trabajar prácticamente. Ya me controlan el tiempo. Yo antes hacía programas de 3, 4 horas. No te creo. ¿Y pasó? No, ya me cortan. Ya me dicen, no, hasta aquí no más. Ah, ya. Hasta aquí no más. Por algo será, algo tendría que hacer la editora. En su vida pasada, ellas eran esclavistas. En su vida pasada. Esto fue Tú, Quieres, Yo con el doctor Anthony Choi. Un fuerte aplauso, por favor. Este señor dijo algo impresionante, que es un antes y un después en la historia de la humanidad. Dijo, hemos encontrado restos biológicos. Pero el resto biológico puede ser un animal, ¿no? Claro. Y dijo, ¿Humanos o no humanos? Y dijo, no humanos. No humanos.